Bueno amigos, ahora me acompaña un verdadero artista, estoy hablando de Jesús Leaños, él es pintor, escultor, todo lo que tenga que ver con el arte. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Feliz de que nos acompañes y que estés con nosotros y comencemos por esos inicios, porque tú llevas el arte en las venas por todas partes y con cualquier cosa que se te atraviese, tú haces arte, ¿verdad? Sí, eso lo llevo desde que era niño. Cuéntame. Desde que era niño yo miraba cosas y yo me ponía a pensar, eso yo lo puedo hacer yo, ya está mejor, pero yo no tenía el modo como porque era demasiado pobre y entonces lo fui creciendo y cuando llegó un tiempo que yo podía como comprar mis materiales y salir, empecé a hacer eso. Desde que yo era niño yo sentía que yo lo tenía adentro. O sea, siempre el arte ha estado presente en tu vida. Sí. Hablemos de tu técnica. Ok, a mí me gusta pintar, la mayoría de las veces me gusta a mí el surrealismo, pero también el impresionismo y los abstratos. Y me gusta pintar en cualquier nivel, ya sea realístico, contemporáneo, bodegón, todo lo que tenga que ver con pintura es lo que a mí me hace feliz. ¿Hay alguno de estos estilos en los que tú, técnica, en el que tú te sientas realmente más cómodo o te es igual que te ponga cualquiera? No, a mí me gusta más el surrealismo, porque me gusta tener cosas que nadie ha visto y que nadie entiende. Es lo que me inspira a mí. ¿En qué te inspiras? En realidad en Dios, porque miro todo lo que Dios hizo, todas las obras, todas las creaciones, y me pongo a pensar que Él dijo, hagamos el hombre a nuestra imagen. Y un día yo dije, pero si yo no puedo hacer nada, entonces un día calé y es a lo que yo me inspiro en las obras que hizo Dios. O sea, básicamente refleja la creación en tus obras. ¿Tienes alguna influencia de grandes maestros, de grandes artistas? No, de nadie. ¿Ninguno te llama, por ejemplo, un Dalí? Oh, bueno, de los pintores de la antigüedad sí hay dos que yo respeto mucho, les tengo mucho respeto. Es el maestro Miguel Ángel y el otro maestro Salvador Dalí, que esa gente es algo muy especial para mí. Ellos no serán unos seres de luz completos. ¿Alguien en tu familia era artista o llegó esa vena sola? No, sola, llegó sola. Solita. Solita. ¿Cómo ves tú el arte, digamos, con la parte de la tecnología que está ahora? ¿Tú consideras que esa tecnología que tenemos le ayuda al arte? ¿En tu caso, por ejemplo, la aplicas o arte total? No. El arte yo pienso que es algo que no se necesita tecnología, es nomás querer hacerla, tener el poder y el talento y la decisión que se hace. ¿Tú haces, aparte de pintar, haces joyas, haces cerámica? Cuéntame esa otra faceta. Aparte de ser yo pintor, soy escultor, hago cerámica, hago joyas, hago airbrush, soplo vidrio, todo lo que tenga que ver en arte se lo me gusta a mí, todo lo que sea manual, lo que sea máquinas o eléctrico no me gusta. ¿Ha jugado un papel importante la curiosidad en tu vida? Sí. ¿Eres bien curioso? Sí. Sí. ¿Y crees que te ha servido? Pues pienso que sí, porque de niño yo era muy travestiriento y no sabía por qué, porque había algo dentro de mí que yo quería expresar, pero no me dejaban. ¿Y te sientes realmente ya que encontraste, o sea, que lo que tú querías expresar desde pequeño siempre era el arte? El arte. Sí. Pero no podía porque, como te dije, no había condiciones y vengo de una familia muy pobre y entonces me oprimía, pero después de que yo crecí y vi, yo agarré y empecé a hacer lo que a mí me gusta, porque lo que a mí me hace feliz en realidad es estar pintando. ¿Cómo encontraste tu estilo? Porque una vez, o sea, tú tienes el arte, sale, quieres pintar, sientes que cuando pintas estás en lo tuyo, que es realmente lo que le da sentido a tu vida, pero ¿cómo encuentras el estilo? ¿Qué es lo que yo voy a pintar? Pues es buena pregunta. Un día pregunté a alguien que en mis principios qué era lo que yo quería pintar y me dijeron que copiar a los famosos, y eso no me gustó porque yo también, dije, yo también tengo talento y entonces yo empecé a buscar mis propios modos y mis propias formas de lo que hago, porque no me baso en nadie, a nadie la copio, sino lo que sale de mi mano es lo que yo plasmo en un lienzo. ¿Cuánto tiempo te tomas en una de tus obras? Es que todo depende. Si estoy haciendo una obra surrealística o un impresionismo o un abstrato, algunos son más fáciles, pero hay otras como, por ejemplo, el realismo y otras cosas, el bodegol, que esas tardan más tiempo, depende de la obra que tú estés trabajando. ¿Y cómo sabes en qué momento le das la pincelada final? Porque me quedo viendo ya cuando, me quedo viendo que ya a lo mejor no hay más para ponerle, pues digo, ya esta obra está hecha, porque todo hay un límite, tú te das cuenta cuando tú dices, esta obra está terminada o esta obra le falta, o en esta obra me pasé. Cuando tú tienes la obra y ya el público es el que tiene la opción de decir, lograste tu intención, lograste el mensaje que querías llevar con la obra, ¿qué sientes cuando el público ve eso? Pues me da gusto a veces porque el público va y habla bien de ti, pero a veces, tú sabes, en medio te critican, pero no me interesa a mí. ¿La crítica es constructiva? No, no, la crítica es para otro día. Tú has ganado cinco premios internacionales, cuéntame un poquito de eso. Ok, gané, he ganado cinco premios internacionales, agarré el de Los Ángeles, agarré el de Phoenix, agarré el de Tulsa, Nuevo México, el de Las Vegas y el de Chicago. Y estoy aquí en Florida porque me gustaría agarrar el de Coconut Royal, el de Las Olas Boulevard. Y después me gustaría ir al show más grande del mundo, el que hacen en Ginebra, Suiza. Que allí llevan a pintores de todo el mundo y el mejor pintor, el que gana es el mejor pintor del planeta. Y es el gol mío que yo quiero llegar por allá, a ver si puedo. Eso tienes tus metas muy claras y definitivamente creo que lo vas a lograr. Ojalá. Definitivamente, bueno, tú eres un ejemplo de que se puede hacer lo que uno quiere, que no importa los recursos, que lo que usted ame, dedíquele tiempo. Y aquí tiene un gran ejemplo, Jesús, con unas obras espectaculares. Sí, tiene mucha razón porque si no puede, hay que esforzarse para poder hacer las cosas que lleguen a ser realidad, lo que usted tenga dentro. Porque cada persona somos un mundo diferente y cada quien tiene sus cosas. Y desde la mayoría de la gente, pues a ver, no tiene chanza para expresar sus cosas. Y a ver, sí. Entonces, pues yo me alegro de que Dios me haya dado ese talento. Yo estoy muy agradecido con Dios por lo que ha hecho por mí, porque me dio mucho. Con esas palabras los dejo, Jesús. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Y usted ya sabe, persiga los sueños. Si quiere más información sobre Jesús Leaños, todo aparece en pantalla. También en las redes sociales se encuentra sobre sus obras, su historia y mucho más. No se me vaya porque continuamos con más aquí en el Show de Nancy.